Continuamos con más y esta vez con nuestro segmento de hasta que la muerte no se pare El día de hoy vamos a estar hablando de esos matrimonios que están únicamente por apariencia Se ha visto que es bastante frecuente ahora esto y que ya la parte emocional como que se ha perdido un poco Pero para hablar más detalles de este tema se encuentra por acá la doctora, siempre nos acompaña la doctora Gemma Pérez Junto con los chicos vamos a estar dando diferentes opiniones, buenos días doctora Bienvenida Contenta de estar con ustedes, que guapos que andan, mira que guapísimos andan Los felicito siempre ustedes deslumbrando con sus looks, con sus outfits que utilizan Bueno, hablemos de las apariencias, que difícil es vivir de apariencia Es como cuando uno se disfraza, se pone máscara y por fuera aparentamos unas cosas, sonreímos Ante la sociedad, son la pareja perfecta, ante la iglesia que pareja más intachable De ejemplo Y al final cuando ya cierran la puerta ya vemos la verdadera realidad Que se quitan el traje, ya no quieren estar juntos, empiezan los gritos, empiezan los maltratos Empiezan los golpes incluso, pero ¿quiénes son los mayores perjudicados además que los que están viviendo de apariencia? Porque siempre hay uno que ya no quiere estar más, que quiere el divorcio Pero no se separa porque le dice a la mamá, eso es lo que decidiste Usted se tiene que quedar en el matrimonio, te vas a la iglesia y te dicen aguante Porque eso es lo que, hasta que la muerte lo separe, así como se llama nuestro segmento Eso es lo que dice la Biblia Es correcto, eso es lo que dice la Biblia Y entonces usted tiene que aguantar aunque le peguen, le pongan, sea infiel Usted tiene que estar ahí Además de eso, la manipulación económica que existe Que a veces la persona se quiere ir pero dice no, no me voy porque pues No estoy trabajando, él es el que siempre me ha prohibido Entonces ¿para qué me voy a ir? Eso es lo que le quería hablar doctora Porque es que también existen matrimonios que si son de apariencia Pero por detrás de eso es por conveniencia también A lo mejor tienen negocios en común, juntos O demasiada presión social o a lo mejor incluso tienen convenio económico entre ellos Ok, si vos te casas con fulanito de tal Entonces el dinero de las familias se juntan y me entienden Y de hecho por eso la piensan mucho a la hora de separarse Porque dicen bueno si me separo yo empiezo de cero Si me separo yo pierdo todo lo que he invertido por los años Incluso a veces hasta el egoísmo llega Porque dicen no te quiero ya pero te quiero tener amarrado aquí Para que aparentemos ser la pareja ideal, la pareja que da buen testimonio Pero ¿Quiénes son los más sacrificados? Los hijos Porque los hijos están dentro de la casa Y los hijos si conocen realmente quien es su mamá y quien es su papá Yo creo que hay que ver las dos caras de la moneda doctora Porque están también las personas que apenas se van a casar Y lo hacen por apariencia y en temas pasados habíamos dicho Jóvenes que de repente salen embarazadas y se tienen que casar Porque únicamente están embarazadas Y la otra parte probablemente era una pareja enamorada Pero ya con el pasar de los años, los hijos, la relación fue cambiando Y únicamente están en ese núcleo familiar entre comillas Únicamente por los hijos o por lo que los chicos mencionaban Ya por algo que tienen en común Y la importancia de hablar de este tema es que te daña la salud mental Además que te da un estrés crónico Porque sabes que ante la foto hay que sonreír Viene mi mamá y ya sabes Tienes ganas de decir, de expresar tu sentimiento Y empiezas a callar O incluso ahora también Ajá, redes sociales e incluso eventos sociales también Claro que sí Y yo sé que las parejas que nos están viendo que están de apariencia Dolores físicos que presentan en las rodillas Luego sienten generalmente dolores de cabeza Porque eso de callar en el estómago Empieza tu cuerpo a somatizar todo lo que estás callando Y vos decís, ala, pero a mí antes no me dolía la cabeza No me hacía daño la comida Pero ahora estoy teniendo estos cambios Pero vamos a los hijos Los hijos son los más sacrificados Porque ellos están viendo una pareja Al cual una relación de matrimonio Y se confunden y dicen Realmente será eso el amor El amor de que ellos sonríen Mi papá le da besitos Ponen en el estado Somos la pareja más feliz Y cuando cierran la puerta Empiezan a decirle No servir para que estás acá No te voy a dar más dinero Doctora, a veces esto tiene mucho que ver también Con la influencia de los padres en los hijos O, bueno, refiriéndome a que a lo mejor Sus padres también son de esa forma Y mientras va creciendo Una persona va viendo eso Y dice, ok, entonces como mis padres lo han hecho Entonces esto es lo correcto Es lo que debo hacer Es correcto Y es por eso que tienes que poner límites Porque por ejemplo Los matrimonios Las personas que nos están escuchando Que están viviendo de apariencia Y sus hijos están confundidos Porque no saben que es un amor sano Porque eso no es un amor sano Le estamos vendiendo algo falso De lo que es el matrimonio Entonces escuchamos por eso a los jóvenes Y dicen, yo no me quiero casar ¿Para qué me voy a casar? Uy, para vivir lo que mi mamá vivía Para estar como mi papá era Entonces yo prefiero no casarme Y es ahí donde decíamos el jueves pasado La juventud ya no apuesta por el matrimonio Y ahorita nos preguntaríamos nosotros los adultos Como padres ¿Qué hemos hecho para dar esa formación De lo que es un amor sano en un matrimonio? Realmente nosotros les hemos enseñado Que el amor sano Se basa desde el respeto Y no desde la mentira Porque la apariencia al final es una mentira Y la peor mentira es la tuya La que vos estás viviendo en las redes La que vos estás viviendo Para que piensen de que sos feliz Cuando no lo sos Sí, ahora los matrimonios Que se están sintiendo identificados Y a lo mejor dicen Estoy viviendo Porque a lo mejor puede suceder Que lo pasan por desapercibido Pero a lo mejor están viviendo Ese matrimonio de apariencia Ahora, ¿cuál sería el paso para erradicarlo? Para decir, no, yo estoy en esta situación Y debo poner un alto Ya no más El amor El amor propio El autoconcepto Y sobre todo ¿Qué le quiero heredar a mis hijos? ¿Qué tipo de amor sano yo le quiero heredar a mis hijos? Uno por conveniencia Decía, existen matrimonios Al cual están por un beneficio económico Entonces, ¿qué le estoy enseñando a mi hija? Que se case con un hombre o con una mujer Solo porque tiene dinero Y no porque valore los sentimientos que tenés vos Que esos sentimientos no los vas a ir a comprar en la farmacia Porque el amor, el respeto, el cariño, la comprensión No se vende en ningún lado Sino que se va formando Y es ahí donde los padres de familia empiezan a moverse Y los matrimonios Porque yo, como mamá ¿Qué le estoy enseñando a mi hijo? Yo, como papá, desde el ejemplo ¿Qué tipo de relación le estoy enseñando a mi hijo? Entonces, la apariencia daña muchísimo No solamente a los hijos Sino a las generaciones y generaciones de los hijos Y solamente a vos Cuando vos te preguntás Los años llegan, pasan Y vos decís ¿Y qué hice? ¿A dónde estoy? O cuando te enamoras Porque estás en el matrimonio Y llega alguien que realmente te trata con cariño Y es ahí donde vos empezás a decir Bueno, se van ¿Han visto ustedes esos casos de los matrimonios Que parecieran muy estables? Y de repente vos decís De la noche a la mañana La fulana se fue con el otro O el hombre se fue Pero eso no pasó de la noche a la mañana Sino que hubo ya un proceso Doctora, mi pregunta era la siguiente Siempre dentro del tema del matrimonio ¿Vale la pena sacrificar tu felicidad o amor propio Por mantener un matrimonio y un conjunto familiar Con respecto a los hijos cercanos? ¿Sí me explico? Sí, generalmente algunos dicen Nos quedamos por los hijos Pero habría que preguntarle a los hijos realmente Porque los niños son súper inteligentes Si realmente quieren esa convivencia Porque los hijos se te acercan y te dicen Mamá, yo ya no quiero que venga más mi papá Yo ya no aguanto más los gritos de mi papá Yo no quiero esta relación Y entonces vos te aferrajas a una idea Donde realmente no hay nada de realidad Porque vos escuchas muchas mujeres y muchos hombres No nos separamos por los hijos Porque los hijos no queremos que sufran Y al final cuando vos realmente le preguntas a los hijos Los hijos son los primeros que dicen No quiero que sigan juntos Porque esto no es vida Están comiendo, está el grito Tal vez uno de los hijos botó un vaso Es que no servís Son un chaval o baboso Entonces esas palabras marcan a los hijos Que llegan un momento que ellos ya no quieren más Además que los niños de ahora identifican bien Quien es el padre que le da una educación positiva Y quien es el padre que da una educación Negativa Con maltrato, negativa, con ofensa ¿Y si los hijos no quieren que se separen? Buena pregunta Muchas veces, y es excelente Por eso es que deben de ir a terapia Porque el hijo debe de aprender a identificar Que es amor sano Y cuando no es un amor sano Cuando es un amor ansioso ¿Y por qué los hijos quieren estar apegados A una relación donde realmente se están haciendo daño? Porque te cuento Que cuando los divorcios se dan Ciertamente marcan a los hijos Pero ¿Cómo diste el paso del divorcio? ¿Será que un día llegaste y le diste al hijo Mira, me voy, me voy ya, me voy, adiós Y no le explicaste el por qué Las circunstancias Las circunstancias que llegaron a eso Porque ese es el problema El venir y decirle Mira, me voy Y es más Enseñarle con qué mujer te fuiste Porque es ahí donde lo trauma al niño O decirle El problema sería Después de eso La aceptación del hijo o hija Con la nueva pareja Es correcto Y es que no Hay un proceso Otro problema Porque miren Los divorcios Si usted se va a separar Por lo menos Debería de esperar unos dos años Habiendo hijos Para mostrar la pareja Pero eso no es lo que pasa Para buscar una pareja Sí Pero no la hermosa Para mostrar Mostrar a la pareja a los hijos Es correcto Y de hecho Por sanidad tuya Por sanidad tuya Es recomendable que vos espere ese tiempo Que no sea un impacto Para el hijo Es correcto Porque miren A ver Nos vamos a separar Entonces Pero vos Antes de separarte de mí Vos ya tenías a la otra persona Entonces los hijos se dan cuenta Que la separación es por infidelidad Y ellos creen De que el papá No los quiere Y cambiaste la familia Se sienten traicionados también Correcto Cambiaste la familia Por la otra persona Y no es la manera de abordarlos Porque normalmente Los niños se dan cuenta Al momento que papá y mamá Están en discusión Y la mamá le dice Que vos me fuiste infiel Estás con tal persona Entonces ahí los niños Ya ven a papá Es el malo de la relación Sí, ahí empiezan los resentimientos Contra el papá o la mamá Y empieza la mala relación Y desde ahí Inicia una mala relación de pareja Con la siguiente persona que viene Porque solo eso aprendió ¿Sabe por qué me refería A este matrimonio de apariencia? Y es que cuando también se habla Del matrimonio de apariencia No solo se habla en el aspecto público Y social Sino que también se vive En el aspecto más personal E interno dentro de la familia Sí En este caso cuando Este Fingimos ser un matrimonio perfecto Delante de nuestro hijo Delante de nuestro hijo Estamos interactuando Con papá Mira tu papá Tu mamá Todo bonito Y el niño Y el niño ve en su entorno Que se siente feliz Los dos están Pero a la hora de llegar Qué difícil es cuando esa imagen Se les quiebra Se les quiebra de un solo A los hijos Y cuando llegan a ver realmente Dónde está el manipulador Porque existe un manipulador Existe una víctima ahí Y existen un montón de victimarios Que vienen siendo los hijos Que creen que sus padres Viven perfecto Y es ahí donde queremos Concientizar a esas mujeres Que nos están escuchando Que dicen No nosotros peleamos Calladito Miren es normal Que en los matrimonios Tengan dificultades Tengan peleas Eso es normal Y ayuda a mejorar Pero donde ya no es normal Y de donde tenemos que alzar la voz Cuando hay golpes Cuando te empiezan a golpear En las piernas Cuando te empiezan a manipular Y vos como varón Te sentís frustrado Porque vos decís Yo doy todo en la familia Yo lo aporto Y al final te dicen Vos no servís Vos no das nada Vos nunca estás Y te desvalidan Entonces Hay violencia psicológica Es correcto Existe la violencia psicológica La física Y es donde tenemos que alzar la voz Las apariencias dañan muchísimo Dañan nuestra salud mental Y dañan nuestro físico Y nosotros sabemos Cuando estamos en un matrimonio En una pareja por apariencia O cuantas parejas Como dicen Ahí andan jalando Como el hilo de la cola A ver hasta donde Donde llegan Cuando ya sabes Que no da para más Sí, ahora Hay mucha permisividad Y cuando esto ocurre También llegamos Al extremo Y vemos casos Lamentablemente De feminicidios En nuestro país Y en toda Latinoamérica Vemos casos lamentables Que a lo mejor Pudieron haberse evitado A tiempo Excelente tu punto Porque Fíjate que estas parejas De apariencia En eso pueden llegar A quedar En feminicidios En muertes atroces En problemas Entre los hijos Y los hermanos Porque cuando no existe Un matrimonio feliz Basado en valores En respeto Esos podrían ser Lamentablemente La El final Que podrían tener Bueno Muchísimas gracias Doctora Por este tema Para finalizar Como siempre Le pedimos Su contacto Redes sociales Bien Estamos en Vía Miguel Gutiérrez Los números son 843-58-880 Y siempre invitarles A todos los matrimonios Hablen Si su matrimonio No está basado Desde el respeto Desde el amor Desde la comprensión Es bueno hablar Y siempre se puede mejorar Excelente Nosotros vamos a finalizar Acá con nuestro segmento Hasta que la muerte No se pare Y nos trasladamos Al otro lado del estudio Con Ariel y Samantha Que tienen mucha más Información Para todos Chau